Y con esta, vámonos a Nueva York, ¡orero! Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión, que un corazón Que parecemos más que dos, tú y yo, que grande es este amor Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar para los dos El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad El primer amor que me despertó cuando te encontré en el colegio Nunca olvidaré el paseo aquel, y el día que te di el primer beso Nosotros dos Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión, que un corazón Que parecemos más que dos, tú y yo, que grande es este amor Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar para los dos El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad Nosotros dos Nosotros tres, ¿qué hacer, y me echar a correr, por temor a que tú te enojaras? Por temor a que tú te enojaras Me hizo saber, que a ti te gustó, que me decidiera, y te besara Nosotros dos ¡Gracias por ver!